Bueno, jueves en Coapé, señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya está otra vez al aire el espacio exclusivamente de los temas policiales. Pero hoy tenemos a un comisionado, le vamos a decir, ahora, ¿cómo te va, Marilín? No, un comisario. ¿Cómo te va? Tuna, perdón, disculpame. Se cayó ahí la rutina. No estaba esa rutina, el saludo. Bienvenido, Che. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal la experiencia para participar en Coapé? Y muy contento, realmente, de compartir. Saludos a Raúl, también un abrazo. Raúl, que hoy no puede estar con nosotros, pero por cuestiones personales, pero en el próximo programa ya vamos a estar otra vez con nuestro compañero de todos los programas. ¿Qué tal la jornada? Bien, vos sabes que es agradable dentro de todo, porque hoy es un partido importante, hay que decirlo. Sí, se siente en el ambiente. Se siente, y Zajonia, que está repleta de gente en un momento dado. El Algarabía olimpista no es para menos, pero en este momento ya están todos a punto para lo que es el partido. Pero hablemos de lo nuestro, señor Marilín. Vayamos a los temas de Coapé, por supuesto. Así es, hablemos acerca de los hechos policiales que se dieron en las últimas horas, principalmente los asaltos, que son el pan nuestro cada día, como le diríamos. Pero en este caso en particular vamos a enfocarnos en lo que ocurrió en zona central, principalmente Capiatá, y un ladrón, un asaltante peculiar. Porque estamos hablando de un ex bombero, desertante, no lo sabemos cuál fue la situación, en fin, pero la información que recabaron los investigadores es que de momento él está cesado de sus funciones como bombero, bombero rojo de central. Ahí estaba siendo buscado hace mucho tiempo. Sí. Y se sabía que era bombero. Y vos sabés que la investigación permitió descubrir eso, en realidad, ¿verdad? Y vamos a mostrar a continuación, Marilín, me pongo acá a este lado, para que la gente pueda ver bien los videos, porque recabamos algunos que otros donde a él se lo ve plenamente perpetrar estos hechos de robos agravados, pero exclusivamente en perjuicio a farmacias. Era su especialidad. Era su especialidad, exacto. Pero fíjate a bordo de qué llegaba Marilín. Mira. ¿Quién iba a decir que un asaltante común y corriente llegaría a bordo de una camioneta, tipo Tucson, aparentemente, es, y estacionaba frente a la farmacia, por supuesto. Esto permitía no llamar la atención ni las sospechas, porque uno iba a creer que se trataba de un cliente. Claro, se lo llama la atención, se baja tranqui también, ¿verdad? No hay nada de... nada baratoso, digamos. Y ahí vemos que él ingresa, ahí sale otra persona. A ver. Ok. Él ingresó. Sí. Esto fue el 12 de agosto, porque tenemos una serie de videos de distintas fechas, ¿eh? Ahí mostrábamos el momento en que él llegaba, ¿verdad? Y es importante destacar esto, porque él tenía un modus operandi bastante particular, que en ciertos momentos él sí se iba como cliente, ¿verdad? Para hacer el estudio de campo. Él miraba hacia dónde había cámaras, cuántos empleados había, si es que había guardia de seguridad. Entonces, para la próxima, cuando él regresaba, ya del 12 pasamos al 15 de agosto, ya él llegaba para perpetrar el atraco, habiendo realizado el estudio de campo. A ver un poco, vamos a analizar bien ahí. Tiene un cuchillo de mano, entra tranqui. Sí. Y después él se acerca, no está la persona de entrada. Ahí tiene un cuchillo de mano, ¿eh? Y acá estaba sola la cajera. Sí. Y esto permitió también que él pueda concretar rápidamente el atraco, sin mayor esfuerzo. Qué momento complicado, ¿verdad? Vos sabés que sí, tremendo. Del 12 al 15, ahora pasamos al 19 de agosto. Perdón, yo dije que su especialidad era solamente farmacia. Y fíjate, hasta ahora ya estamos viendo tres de los casos, ¿verdad? Y son farmacias exclusivamente, así se lo conoce, ¿verdad? Como él asalta farmacias. El ex bombero asalta farmacias. Y acá se lo ve plenamente, pero observemos, acá llegó como cliente otra vez, aparentemente. Porque mira, cara descubierta, es él. Ya lo podemos reconocer, en dos videos ya lo podemos reconocer bastante bien. Claro, otra vez con capucha, con tapabocas, acá nada. Claro, cuando va para perpetrar el atraco, él ya se va como para ocultar toda su identidad, ¿verdad? Pero en este caso... Las personas poden además, ¿eh? 24 años. 24 años. Sí, 24 años. Y vos sabés por qué le cesaron sus funciones como bombero. Porque él simplemente ya no se presentaba más, nomás ya. Había ciertos procedimientos, constituciones que tenían que hacer los bomberos, urgencias. Y él no estaba, no se iba. En varios de los casos. Y posiblemente esta sea la respuesta. Porque estaba perpetrando asaltos, ¿verdad? Perdón, Ana, ahí veíamos primero que entra a la farmacia, le da 5 mil guaraníes y se compra un par de tapabocas. Tapabocas. Pero él estaba mirando toda la... Claro, y viste su actitud sospechosa. Es cierto lo que... Y ahora yo creo que las chicas no se habrá dado cuenta. No, y podemos poner otra vez Ana en el video para poder analizar nada más la actitud que él adoptaba, ¿verdad? Porque, bueno, uno va a decir, puede mirarse a los costados con cualquier otra persona, pero fíjate, mira sus gestos. Ya mirando hacia los costados, preparándose, en fin, y solo se fue a buscar tapabocas. Ahí él mira, mira... Capaz que la entrada de una persona le frustró en este caso, ¿verdad? No, 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 creo que se fue para hacer el atraco en esta ocasión. Justamente por la particularidad que te mencioné, Marini, que él estaba cara descubierta. Acá evidentemente él ya se fue otra vez para el estudio de campo. El tapabocas, digamos, que usa para asaltar si compra. Porque viste el primer video que presentamos. Él llegó así, también a cara descubierta como un cliente. Nadie va a sorprender de él. Autoalquiler nos decían acá. Y aparentemente él alquilar, porque hasta ahora todavía no se encontró este vehículo, pero que él utilizó en reiteradas ocasiones, principalmente cuando él iba a hacer el estudio de campo, el trabajo de inteligencia, le vamos a decir, ¿verdad? Porque ahí se iba a analizar todo el movimiento de las farmacias. Fueron varias farmacias, pero principalmente de central. Compró tapabocas, ahí está, miró todo el movimiento. Hay otro video más, Ana. Ok, este es el del análisis del estudio de campo. Acá ya pasamos al momento del atraco. Y tenemos el video de la previa, digamos, y después cuando vuelve, ya en su otro carácter. Exacto. No de cliente. Así mismo. Esto es lo que recabaron los investigadores, finalmente. Investigaciones de Asunción. Estuvo al frente del trabajo. Y muchos casos hizo. Muchos asaltos. Siete casos. Siete asaltos. Al menos él está siendo investigado por siete casos. Y acá ya viene a perpetrar el atraco. Sí, ahí devuelta el cuchillo. En esa farmacia que veíamos que él vino previamente como cliente, a cara descubierta, en fin, comprando dos tapabocas, ¿verdad? Y acá sí, él ya llegaba preparado para el atraco. ¿Otra vez tenía cuchillo? Sí, de vuelta. ¿No hay acusaciones o no hay denuncias con respecto a gente lastimada en sus atracos? Tenemos entendido que no. Al menos eso no... Para amedrentar. Exactamente. Fue solamente el atraco en sí, ¿verdad? Pero sí actuaba de esta manera, apuntándole directamente a sus víctimas. Claro, mete miedo. Mete miedo para amedrentarle y que finalmente entreguen todo. Acá estamos viendo las comparaciones que se hicieron en las imágenes de circuito cerrado y de sus actitudes sospechosas, ¿eh? Se hicieron ciertos fotogramas que son fundamentales a la hora de la investigación. Porque muchas veces nosotros, Marini, publicamos un video nada más, ¿verdad? Pero la policía le hace un seguimiento y le hace la ruta. Y si bien este ángulo posiblemente no permite ver bien su rostro, otro ángulo que tiene la policía en su poder sí ya permite ver. Y de repente, ¿verdad? Ellos van uniendo videos incluso de... pueden ser varios kilómetros incluso. De varios kilómetros. Hasta donde para. Hasta donde para. Incluso hasta de cómo llegaron, cómo escaparon, en fin. Y acá se dio eso. Accedimos a algunas imágenes nada más, pero comprenden muchísimas más dentro de la carpeta investigativa. La policía no tiene duda que es él. No, para la policía no quedan dudas incluso porque... Después te voy a contar porque ahora vamos a seguir comparando. Fíjense, esto a cara descubierta. Sí. Esto se sacó de sus redes sociales posiblemente porque ya se sospechaba de quién se trataba. El mismo peinado. Acá solamente le cubre el tapabocas. Y acá sí ya veíamos que él llegaba con la capucha puesta. Ahora hay tapabocas. ¿Qué toda hora, verdad? Tapabocas que posiblemente don Marini sea el que él se fue a comprar. Esa se compra. No, y él se fue a comprar posiblemente ese día. Y solo lo que compra por 5 mil. Y acá se fue él utilizando ya, pero para el atraco. Ahí está la fecha marcada, también nos están señalando. Esto es el 15. 12. El de acá, no es el horario, fue un sábado. Sí. Esto es el 12, todo esto es del 12 de agosto. Ahí estamos viendo. 15 con 4, 15 con 7. Bueno, asalto realizado en el local Punto Farma en fecha 14 de agosto. Ahí está. Vemos sus mismas características. Acá ya llegó más preparado. Fíjate, pero siempre con el cuchillo. No utilizaba arma de fuego. No. Se munía de un cuchillo. El tapabocas también siempre, la capucha gris también. Sí. Ahí estamos. Fíjate bien sus prendas, don Marini. ¿Por qué es la que tiene farmacia? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Menos gente? ¿Menos personal? No, hay guardia de seguridad. Siempre está solamente cajera. Son mujeres las que atienden, en su mayoría. O sea, hay una cierta vulnerabilidad que es mucho más fácil para estos tipos de asaltantes, que evidentemente son ocasionales, ¿verdad? Porque van y prueban su suerte, más aún atendiendo a lo que él se dedicaba. Joven, ¿verdad? Era bombero, pero finalmente encontró allí una brecha para que él pueda alzarse con plata de una manera bastante fácil. Vamos a otra fecha para hacer más comparación en el circuito cerrado. Mira que hay cámaras, pero ubicadas de manera estratégica a las que accedieron las imágenes, las grabaciones, los investigadores. Mira, esta le agarra de frente a don Marini. Mira, ahí estamos viendo. Este asalto fue en fecha 16 de agosto. No sé si es responsable de decir, pero no parece una persona adicta, por ejemplo, ¿verdad? Se mueve de manera muy sobre, muy tranquila. Sobre, muy lúcida, no. Incluso porque si estamos hablando de alguien que se va y hace un trabajo previo, no estamos hablando de alguien que va improvisado. De hecho, alquiló un auto, se va y compra. O estudiás a la Ollapua, ¿verdad? O cuaponas a la Ollapua, ¿verdad? Entonces, en realidad tiene la intención. Porque los adictos pasan nomás así y entran y prueban su suerte, ¿verdad? Tampoco los adictos no tienen acceso a armas, ¿verdad? Por eso probablemente termina usando un cuchillo casi doméstico, parece el cuchillo común, ¿verdad? Y eso es lo que justamente estoy viendo en todos los atracos, porque ninguno utilizó armas de fuego. Siempre munido de un cuchillo. Y son cuchillitos, vamos a decir, no es un cuchillo así de... Y si no, es un puñalcito, es un cuchillo de cocina, me animo. No se ve bien ahora la característica. Aquí no se veía un poco más largo, pero no es de esas facas que hacen las cárceles, no es ese tipo de armas. No, ahí en el otro Ana se veía bien. Mira, en este, por ejemplo, se ve como agarra, parece un puñalcito. Fíjate. Claro que con eso alcanza para meterte miedo, ¿verdad? Si es un cajero de un lugar, cajera de un lugar, ya da. No, y encima mujeres, ¿verdad? En estado de indefensión, no hay guardia de seguridad. Otra fecha más, vamos a otro fotograma. La camioneta en cuestión, esto fue el 19 de agosto. Ah, es el vehículo que veíamos primero. Exacto, que él siempre utilizaba para ir a hacer el trabajo previo, él se iba como cliente, no se hacía pasar como tal. ¿Quién va a sospechar de una persona que llega en una camioneta? No, usted tampoco así como desesperadamente, ¿verdad? Como que sale tranquilo. Sale tranquilo, ¿verdad? Pero sí se podía ver en su momento cuando compraba las cosas como que miraba así a los costados. A esto se le denomina la actitud sospechosa, ¿verdad? Pero que una persona normal, común, ¿verdad? Que no tiene esos conocimientos, no va a saber, no va a poder identificar, ¿verdad? A ver, vemos allá que llega enfrente al local, acá vemos la camioneta. Pero es un trabajo usted, la policía. No, es espectacular, es un trabajo, pero... Está muy fino, ¿verdad? Sí, minucioso. Porque ahora vemos todos juntos y, claro, parece sencillo, pero tenés que reconocerle. Este es el cuñal, ¿verdad? Acá que ya le está apuntando. Parece que sí, ¿eh? Sí, ahí está. Otra fecha, otras prendas. Ok, ahí estamos viendo otros ángulos del 20 de agosto, él utilizó la misma prenda del 19. O sea que un día tras otro hizo dos atracos. Dos golpes. Y el mismo toma el dinero, ¿eh? Esa otra característica, él mismo se va a agarrar de la caja a la plata. Claro, y por lo que se ve, elige farmacias de una misma cadena, ¿verdad? Esto tiene que llamar la atención. Ah, coinciden las... Sí, fíjate que todas a la misma cadena. Ahí estamos viendo que él llega, acá sí se hizo pasar por el cliente, pero con el tapabocas puesto, porque acá vino ya directamente para perpetrar el atraco y le fue bastante fácil porque solamente estaba la cajera. Ella estaba sola. Ahí está. ¿Y la zona de Capiatá, San Lorenzo? Y entre Capiatá, o sea, central, ¿verdad? Él hace ahí su recorrido, pero entre esas ciudades, ¿eh? Sí, él es de Capiatá. Correcto. Exacto. Vemos otra imagen, otro fotograma más. Ahí está, misma fecha, otra farmacia. Ay, pues, no, una locura esa. Con razón él es la Santa Farmacia, ¿eh? Sí. No era en vano. O sea, no se guardaba nada. No, hizo su agosto, definitivamente, pero le duró poco la felicidad, porque... Y no lleva otra cosa, también es solamente plata, ¿verdad? No lleva celulares, no lleva computadoras. No, directamente dinero. Porque esas compu, hasta el monitor puede llegar fácilmente. Y sí, pero, o sea, que plata. Plata es su objetivo. Acá vemos que usa la misma prenda de los dos últimos atractos. A veces, yo diría, sí me hicieron un par de perfumes, ¿te pueden significar más plata? Eso sí, pero depende, pues, de la necesidad, ya es su peor, ¿verdad? Del que asalta, que es lo que está buscando. Si él está buscando solamente plata, algo quiere pagar posiblemente, ¿verdad? Ahora, si es que lleva celular u otras cosas, sí podemos hablar de reducción, en fin, otros objetivos. Pero acá, posiblemente, hablamos de un joven que quiere una salida fácil y, para el efecto, él busca las farmacias para poder asaltar y, de esa manera, alzarse con el dinero, que después, quién sabe para qué utiliza, ¿verdad? Siete son, decías, las farmacias que se salgan menos, ¿verdad? Sí, donde él está identificado mediante las imágenes del circuito cerrado. Acá son seis ya hechos, pero, con diferencia... Claro, porque de pronto surgen, a partir de esto, a lo mejor surgen otras víctimas también, ¿verdad? Sí, con diferencia de días nada más. Sí. Y en un día, dos, por lo que está ocurriendo. Es volada de asalto. A ver, 25 de agosto, mirá que tampoco pasaron muchos días, ¿verdad? A ver, el último atraco que hizo antes de que se lo capturara. Bueno, fíjense, a ver, el fotograma que estamos observando del 25 de agosto. De vuelta de cuchillo, el tapabocas. Sí, otra ropa ya finalmente. Allá vemos que va directamente a la caja registradora, se alza con todo lo que hay y, de esa manera, escapa. A ver, esto no se ve tan bien. Este. Yo diría que él no tenía otros antecedentes, ¿verdad? Bueno, él fue buscado ahora, lo encontraron ahora, la referencia es que había sido bombero suspendido, digamos. Exacto. Pero no por otros hechos. No, y justamente se le consultó si a él lo cesaron de sus funciones como bombero precisamente porque ella se estaba sospechando de su actividad ilícita y más bien era por esta inconducta en la que él incurría. Que él no se presentaba en sus días de turno y donde había urgencias era convocado, él tampoco asistía. Entonces tuvo que ser alejado de momento, pero hay una explicación por detrás. Él estaba ocupado en realidad, pero haciendo estas cosas, cometiendo atracos porque, mira, estaba detrás de la camioneta que tenía que utilizar para ir a fingirse al cliente. Claro, tiene que pagarle a alguien, ¿verdad? Y finalmente después regresaba al día siguiente o tal vez en el mismo día y ya perpetraba el atraco. De momento, señor Marini, está en la búsqueda de esta camioneta porque, ¿cómo terminó toda esta historia? ¿Se lo detuvo a este ex bombero? Se ve la matrícula del vehículo. Se ve, así es, se puede ver. Yo creo que el dato ya tiene completamente investigaciones, pero mucha información no proporcionó. Y este es el momento del procedimiento de aprehensión. ¿Esto tiene audio ambiente, Ana? Si me confirmas para poder un poco compartir. Esto fue hace horas nomás, ¿verdad? Sí, esto ocurrió ayer. Vamos a escuchar un poco parte de lo que fue el procedimiento. Bien, claro. Bueno, esta es su vivienda. De allí finalmente lograron su aprehensión y también la incautación de prendas. Pero antes de entrar en esos detalles, porque vamos a hacer las comparaciones de las prendas que fueron incautadas con las que se observan en los videos, porque esto también es importante a la hora de explicar en un proceso, en un juicio, ¿verdad? Sí, estaba utilizando tal prenda. En fin, un eco en flecha, ¿verdad? Y acá ya estamos viendo las imágenes de circuito cerrado tomadas, pero de manera frontal. Acá tiene tapabocas, pero alguno de los casos se dio así, a rostro libre, don Marini. Se regalan muchas veces también estos. A ver, acá vemos el tapabocas puesto también. La policía, por lo visto, mira después de un asalto, mira las horas anteriores también, ¿verdad? Y lo que pasa es que estas farmacias también ya se preparan en este caso y ponen las cámaras a la altura de los rostros. Y no solamente las farmacias, están los locales comerciales también, que en zona de la caja ponen ya esa cámara que te mira al rostro. Con esta finalidad de que se pueda captar el rostro de la persona que perpetra algún hecho punible y después su identificación. Acá se ve mejor el cuchillo. Es un cuchillo de cocina, pero el de carnicero. Interesante ya, ¿eh? Ah, mira un poco. Sí. Ahora la pregunta es, ¿será que lo utilizó alguna vez? Y hasta el momento no vimos ninguna, solamente amedrentamiento, ¿verdad? Hasta ahora sí. Los casos que estamos viendo, ¿verdad? Son siete en total. Sí, la cotación acá de Ana, ¿verdad? Nuestra productora, es que posiblemente alquiló el vehículo. No se sabe todavía en qué circunstancias se dio, si fue prestado, alquilado, lo cierto es que si bien ya se dio la captura de este joven, así como también la incautación de las prendas, hasta ahora no se ubica todavía la camioneta que él utilizaba. Quizá a quién le metió un problema también, ¿verdad? Puede ser. ¿Fue eso un auto prestado también? Puede ser. O sea, que un amigo le habrá dicho, préstame tu vehículo, voy a la farmacia, qué sé yo, ahora le vas a prestar a alguien, si es tu conocido, algo por el estilo, ¿verdad? Después que me tiene un problema. Totalmente. Ahí vemos el último fotograma de lo que respecta a la altura de su rostro, pero veamos a continuación las imágenes referentes a las prendas incautadas en este allanamiento y que terminan implicándolo. Acá estamos viendo la camperita, esta ya es la entrada. Ya conocemos de memoria esa. La franja roja ya está. En al menos tres de los atracos utilizó, ¿verdad? Sí, lo metía. Ok, y se ve bien porque estamos hablando de imágenes nítidas, imágenes a todo color, en alta definición, el buzo también. Este es el otro abrigo que usó Don Marini. También. Donde él se puso la capucha. No hay demasiadas dudas, ¿verdad? No, no, no. Y a ver, los calzados, en fin, otras prendas más. Él vivía con familiares, se sabe. Y por lo que se ve, sí, fíjate, incluso había niños en el sitio allanado. Ahí estamos viendo, adolescentes. O sea, es una familia numerosa. Y de allí finalmente fueron a detenerlo ante la mirada de todos. La presencia de los chicos también. Bueno, a todos toma por sorpresa porque seguramente nadie de la familia se imaginaba a lo que se estaba dedicando. No, aparte, combinamos que el perfil del bombero más bien se asocia a otro tipo de actitudes. Es verdad que sí. Interesado en la sociedad, en ayudarle a su comunidad. Eso es lo que yo digo. Utilizaba para esto. Y posiblemente era para quedar bien con las familias, hacerles creer que todo estaba bien, todo en orden, estoy por buenos pasos. Pero finalmente por detrás estaba esto, los atracos. Además, otro detalle, en todas las imágenes se lo ve solo. Solo. Nadie más. Exactamente. Solitario, ahí se ve el cuchillo mejor. Te dije, Don Marini, le vi en el ojo con loco de acá. Yo pensé que había en sí, minimicé. Ahí está, es el cuchillo de cocina, pero de carnicero, o sea, para cortar carne, ¿verdad? Claro. Pero esto tiene como unos 30 centímetros aproximadamente. Ya es poderoso, digamos. Sí, señor. Sobre todo medrenta, ahora, porque veíamos que no usaba realmente con violencia, pero sí para medrentar. No, y por eso, por algo elegí a las farmacias exclusivamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos sobre esto de imágenes, Ana? Ahí está la comparación. Eso, ahí está. Acá ya hacemos... A la policía del motor, ¿no? No, te digo ya, la comparación, pero de fotograma, de las prendas, una con flecha. Acá está el buzo con la pretina. Este es el calzado en cuestión. El abrigo con capucha que él utilizó, no solamente en un atraco, sino que en varios otros atracos, ¿verdad? Y de esta manera, en el riesgo está la ganancia. Es como se ve la... Él se arriesgaba, ganaba en su momento, pero finalmente esta es la consecuencia. Ahora no le duró mucho. Mirá el escudo, ¿cómo se ve? Claramente. Ah, no. Demasiadas dudas no hay, ¿eh? Alguna defensa buscará, pero la verdad que está bastante complicado. Yo digo, si de por ahí algún abogado la atiende, ¿qué puede refutar, por ejemplo acá? Ya le van a decir. Son diseños muy comunes. Sí. Le prestaba un amigo. Algo va a haber. Tratando nada más de hacer ahí una... Algo va a salir. Sí, suposición de lo que podría ser el momento del juicio y la defensa. Al menos siete atracos se le atribuyen a esta persona. Ah, no. 24 años decía. Es cuando se hizo pasar por clientes, se fue para el estudio de campo. La remera esta, roja, y el short que tiene acá una descripción. O sea, y si presentamos ya todas estas prendas, don Marín, ¿y qué puede decir? Puede ser un look ya, ¿verdad? ¿Quién es su...? Está actuando de... ¿Cómo era el abogado del demora? El abogado del diablo. Sí, ahí está. Bueno, para que vean nada más el trabajo, cómo se hace, el trabajo investigativo, la policía trata de colectar hasta los más mínimos detalles, ¿verdad? Para que pueda adjuntar y respaldar con elementos probatorios la investigación, ¿verdad? Así mismo. Fino trabajo se sabe ahora entonces de este hombre. Siete asaltos por lo menos. Veíamos unos cuantos nosotros. Iba primero a la farmacia, tomaba todos los datos, miraba, se compraba un tapabocas, eso se pagaba. Y después volvía. Y lo único que pagaba era el tapabocas, ¿verdad? Pero peor a Japa llegue, ahora las epidemias. Una buena inversión, digamos. Ahí se lo ve 5 mil los tapabocas, buen negocio. Exacto, es el momento en que él se iba para el estudio de campo. En fin, de esta manera terminó este joven de 24 años, que por cierto, esperate, voy a decir su nombre. 24 años, ya les decía, a ver, y se trata de... El bombero, la salta farmacia también dicen. Es de los bomberos rojos, porque me estaban preguntando eso... Puede ser Jesús Medina. Jesús Ramón Medina, de 24 años, ex bombero voluntario rojo de Central. Ahí está el dato entonces completo acerca de este trabajo investigativo de la policía que permitió la detención de este hombre. Bueno, y en esta segunda parte de la policía que permitió la detención de este hombre, vamos a hablar acerca del homicidio de este suboficial de policía que ocurrió en zona de Cateura. Toda la semana estuvimos compartiendo con usted las imágenes de circuitos cerrados bastante fuertes, por cierto, porque se ve el momento de la ejecución exacta, que por cierto, a estas alturas, ya hablamos no solamente de la identificación, sino que de la detención de los actores. Exactamente, un policía que no estaba en servicio. En ese momento no. Que fue a la cancha de fútbol donde estaba jugando la esposa. En realidad era una sobrina, pero sí estaba en compañía de la esposa. Ah, estaba en compañía. Sí, y eso es lo que se observa en el video, don Marini. Fíjate un poco. O sea, para peor, quiere decir que manejaban datos de sus movimientos también. En realidad lo estaban siguiendo. Lo estaban siguiendo. Porque ya le estaban controlando. Fíjate, acá estaba. Sí. Mira. Y acá observa el momento en que le ejecuta. Esta es la esposa con el hijo de un año y medio aproximadamente. Un año y medio. No, tremendas son las imágenes. Pero fíjate cómo corrió. Uno ya empezaba justamente a tratar de analizar lo que ocurrió. La policía, de acuerdo a la información que manejan, dice que se trata de un posible bautismo que se da a los adolescentes adolescentes que son reclutados por estos clanes que se apoderan de esa zona de Asunción. La policía explicó este caso primeramente al menos diciendo que podría ser como una vendetta por algún delincuente que fue atrapado por este hombre. Exacto. Incluso porque estamos hablando de un policía que ya hace años presta servicios en la comisaría de su propio barrio. Que es un problema también, ¿verdad? Y viene a ser un problema porque él estuvo al frente de varios procedimientos que permitió la detención en los integrantes de estos famosos clanes. Que operan principalmente en zona de los bañados, que tienen los apellidos de familias y que constantemente vienen siendo noticias. Varios operativos incluso ya se desarrollaron en ese punto. Y nos sorprendíamos un poco, ¿verdad? Porque se hablaba primero de un par de clanes muy grandes, los famosos, ¿verdad? O Rotella o PCC. Pero ahora empezamos a escuchar varios nombres. Exacto. O sea que van creciendo las organizaciones. Y sí, ¿y qué es lo más preocupante acá, Marini? Que hablamos del reclutamiento de adolescentes para el efecto, para que perpetren estos hechos. Porque está de por medio el conocimiento de la ley. Que si por ahí un adolescente comete un crimen, no tiene mucha responsabilidad o carga penal. Incluso el lugar donde va a ser privado de libertad. Exacto. De momento este va al Centro Educativo Integral porque ya se lo detuvo. Con respecto, hablaban de que es una posibilidad que haya como una especie de bautismo de fuego. Una prueba. Y esto posiblemente sería, según las investigaciones, podría tratarse. Por cierto, accedimos a la versión de uno de los aprendidos. Porque, ¿cómo fue la dinámica, según las investigaciones que realizó la policía? El que perpetró el crimen es un adolescente de 17 años, a punto de cumplir 18. Esto fue el domingo. Con el alias de Abuelo o Pupara. Así también se lo conoce. El chico. El chico, exactamente. Pero, ¿qué pasó? El arma que se utilizó fue a parar en poder de otra persona, que también es un adolescente y que fue aprendido en la semana. Él habló con nosotros, el adolescente que fue aprendido. Con el arma. Sí. El que supuestamente, según su dicho, le obligaron a guardar el arma homicida. Y vamos a recordar un poco lo que decía esta semana acerca de su detención. Y dijo también cosas, dentro de todo, importantes. Vos tenés la nota. Bueno, aparte de esa entrevista, también habló el homicida. El presunto. Confeso. Ah, confeso. Exactamente, que es este joven. Ahí estamos viendo. Alias Abuelo. Ya se maneja con alias en el submundo delictivo. Pero dice ciertas cosas que vamos a escuchar a continuación en esta entrevista. Incluso hasta acusaciones hacia la víctima fatal. Compartimos. ¿Vos fuiste el que realizó los disparos? Sí, yo fui. ¿Por qué tenía miedo? Porque a Cris, yo lo le andé bien. Padre Cris. ¿Vos fuiste el que realizó los disparos? Sí, yo fui. Porque tenía miedo. Porque a Cris y yo lo le andé bien. Padre Cris, yo. Es por la arma. a cinco piloto y bebe, a esa amenaza, se adelanta, se adelanta, se con, a poque se menor, se emita y se acuye, si. ¿Para ese indes ahí? Ah, sí, se ya pita, a la no vende, yo se leí, droga, me la ataca, pero me hace todo pano, y para pijar, es como, me ha ido, ya paseado, y, si. A veces viva, ¿en de la comisaría? No, a la señora, se enyupan, el autor, se enyupan, se omita y se acuye, si, aquí, no hay más, a ver, se no hay más, a poque, a poque, a allá adelante, a todo paso, a allá adelante, a nada más. ¿Pero dónde hay pescado? No, sea, se anda mañado en la torneura y no vi, a allá adelante, a sí. No, no hay que ni, ni pete, ni hay que ver, se no hay más, más, se no hay. O sea, gente, el illapó es por venganza, prácticamente, va a sacar el illapó. Y decía él tratando de justificar lo que hizo Y lo que mencionó fue lo siguiente Que supuestamente El policía asesinado le obligaba A vender su droga Es lo que especificó Y por otra parte que si ya varias veces Este uniformado también le aprehendió a él Y que supuestamente En medio de esas prensiones hubo maltratos y agresiones Esos son sus dichos Porque la víctima ya no está para defenderse Antes de seguir con esto Y avanzar un poco Cuando veíamos las imágenes de la ejecución En un lugar repleto de gente Mucho miedo no hay por lo visto Y mucha preparación tampoco Muy jugado Él no analizó por ejemplo Si es que podrían haber cámaras de circuito cerrado O sea en lo absoluto Pero mira lo que es una multitud En un partido de fútbol Lo que si se puede percibir Es que le estaba siguiendo a la víctima Y se fue precisamente en este torneo Donde posiblemente tenía la información que se iba No sabemos si fue un encuentro también casual Que ya tenía como objetivo el asesinato Pero si es que lo estaba buscando o no Pero fíjate que acá ya se estaba acercando la víctima Y deja que se aleje un poco Y a traición fue el asesinato Va caminando claro Mira Y con la familia Como añado la familia Y la esposa La esposa y El hijo en brazos Y ahí parece que se da cuenta Mira ahí se da la vuelta Y ahí corre Rápido Y al menos dos balazos A la altura de la nuca Y uno más en la espalda Es lo que especificaba Y allí sale corriendo Pero te das cuenta que Pareciera ser que nadie reaccionó Nadie trató de perseguirlo Ni de pararlo Es más Marini Nadie proporcionó información a la policía Nadie colabora en ese punto Pero te digo Un poco después ha ocurrido el hecho Con la gente de los alrededores Acerca a quien pudo tratarse Pero mediante que se dio la prevención De este adolescente Que finalmente se iba confesando el hecho Exactamente La madre decidió entregarlo Porque lo vio en las imágenes El circuito cerrado Le metió presión Y finalmente le dijo que se entregara Y esto terminó ocurriendo En las últimas horas Así es Y el chico que tenía el arma Que le escuchamos hablar Y vos sabés que hoy se dio Otro procedimiento En el marco de la investigación De este caso Y la búsqueda del arma homicida Y nos quedamos así Pero ya no sabía Ya ha incautado el arma En fin Aparentemente no era el arma Ya surgió otra información Que se habría arrojado El arma homicida A un canal A un arroyo Que por cierto está bastante contaminado En ese punto Por lo que se tuvo que recurrir A un imán Pero que está Que creo que es especial Para Debajo del agua Es un imán acuático Y ahí estamos observando Las imágenes Del momento de la búsqueda Y estaban pescando el arma En pocas palabras Estaban pescando el arma Pero Esto comprendió mucho tiempo Tengo entendido Que no tuvieron el resultado deseado Porque no se encontró el arma Porque es demasiado grande Este es el canal en cuestión Pero que tiene Como una cuneta En la parte Al costado de la calle Que sigue todavía El arroyo Y es allí Donde concentraron la búsqueda Sin embargo El metal es así por ahí Es chico Y tuvieron que hacer Recorrer toda esa parte De la extensión Se sospechaba Que estaba el arma Fue bastante complicado Delicado Porque llevó todo un día Hacer este trabajo De cualquier manera La madre de sí Es la que termina diciendo Que su hijo Habría sido el autor Sí La madre La madre se comunicó Con nosotros Fue ella que terminó Dando aviso Acerca de la participación De su hijo Y él también lo terminó Diciendo en la propia entrevista Para que ya lo escuchaban ustedes Y en las últimas horas También ya salió Esta resolución judicial Que dispone Que este adolescente De 17 años Guarde reclusión Prisión preventiva En Centro Educativo Integral De Itagua En el momento Ahora veremos A qué se expone Atendiendo a su condición O calidad menor La información policial En un solo lugar En CUAP Martes y jueves A las 20 Por C9N Paraguay En mano a mano Siempre preguntamos Lo que hay que preguntar Aunque no siempre Recibamos las respuestas Que vos esperas Nosotros Seguiremos preguntando Hasta tener la verdad Y nada más que la verdad Todos los jueves A las 9 de la noche Un clásico Por C9N Bueno Bicho Invito a la audiencia A no perderse Nuestro programa De los jueves De noche Con los mejores invitados Calificados Y hablar de temas Realmente importantes Con mucho toque de humor Además Bueno Ese te encarga vos Todos los jueves A las 22 horas En vivo Por C9N Nancho y Bicho Los saludablemente locos Saludablemente locos Jueves a las 22 horas Aquí En C9N Bueno Marín Y en esta última parte De Cuape Vamos a hablar acerca Del seguimiento De una denuncia Que se hizo El martes pasado Porque martes y jueves Van Cuape Bueno Y el martes pasado Exponíamos una denuncia De un hombre Que dijo ser Víctima De violencia De género Por parte De su expareja Se había denunciado Por todas las vías legales Hizo por las vías legales Sin embargo Él tiene un arresto domiciliario Porque él Tiene una denuncia En su contra Por parte de su expareja Él nos presentó Una serie de videos Mostrando Evidenciando Según él Estas agresiones Y según El hostigamiento Por parte de su expareja Este es él Víctor González Él accedió O sea Nos pidió La realización De una entrevista Raúl Bogarín Se encargó De hacerlo Lo escuchamos Pero por supuesto Hay un pedido De derecho a réplica Por parte de su expareja Él menciona A quien Sí Les indica Directamente Mostró Incluso su imagen En fin Así que acudió Hasta nosotros Elba Barrios La mujer Que en este caso Públicamente Está siendo denunciada Por parte de Víctor González Y ella está hoy acá En piso Con nosotros Para que nos cuente Su versión La otra cara De lo que está Ocurriendo En esta pareja Que por cierto Se vuelve bastante delicado El caso Marini Porque estamos hablando También de hijos De por medio Que están presenciando Todo lo acontecido Ya le damos la bienvenida Elba Te agradecemos Que te hayas comunicado Con nosotros Y que hayas venido Elba Barrios Así ya lo decíamos Y está en compañía De su hija Alejandra ¿Verdad? ¿Cómo estás? Elba, bienvenida Gracias Tranquila ¿Cómo te sentís? Y Estoy La verdad que estoy sorprendida Por todas las cosas Que él hizo Ahora Vos viste en el momento Que salía al aire Viste toda la denuncia No, me empezaron A enviar nomás Porque yo no tengo Ni una denuncia Por parte de él ¿Verdad? Fui yo la que empezó Hace tiempo Que eso es lo que Te quería mostrar Que yo Hace dos años Yo le pedí el divorcio A él Porque él Siempre me maltrató Enfrente de mis hijos Inclusive yo Te envío un video ¿Verdad? Donde él Enfrente de mis hijos Él Sí No O sea que no tenía Vergüenza Enfrente de cualquiera Él Nosotros preparamos Me hacía pasar vergüenza Elba Todas esas evidencias Que nos hiciste llegar Así como también Él nos presentó Nosotros también Te damos esa posibilidad De poder presentar Pero antes de ingresar En esos detalles Y mostrar esos videos ¿Vos viste en toda Su extensión Después la entrevista ¿Qué es lo que tenés A decir Con respecto a lo que Él denuncia públicamente? Que es mentira Viste que Él no tiene más pruebas Pues yo tengo Todas las pruebas Él puede tener cámaras En su casa Pero yo tengo pruebas ¿Verdad? En mi casa En mi casa Yo no tengo cámaras Pero tengo pruebas Y tengo diagnósticos Tengo fotos Testigos Estuvieron mucho tiempo juntos Sí Desde los 16 años ¿Hubo violencia Desde el comienzo Digamos? Y más o menos Al principio Él es amoroso Y todo eso ¿Verdad? Él realmente Tiene doble personalidad ¿Tus hijos son testigos De que él Era el agresor Dentro de la relación? Sí Porque acá está contigo Tu hija ¿Verdad? A ella también se lo ve En uno de los videos Que él presentó ¿Verdad? Ahora, es justamente Esas respuestas queremos Porque los videos Que él nos presentó Elba Había una parte Por ejemplo Donde se te ve A vos ingresar Al comercio Y arrojar cosas ¿Qué pasó ahí? La almohada Sí Ese fue cuando Viste que nosotros Usábamos la camioneta Y él no llevaba Más la camioneta En casa Y yo me fui a traer Más la llave La camioneta Es nuestra Sí Es en común De uso común De uso común ¿Pero ya estaban separados Ustedes cuando eso? No Todavía No Él a veces se iba a dormir En la casa de su papá ¿Verdad? Y Este es el video Fíjate Explícanos lo que pasó ahí Porque él presenta esto Como una de las agresiones En su compra Yo me solía ir todavía A su casa Yo no sé por qué Él dice que Yo por ejemplo Me iba Porque yo ¿Este qué lugar es? Perdón Y es el comercio de él ¿Qué comercio de él? El local de venta Electrodoméstico Sí El propietario de él Sí Donde yo trabajé ahí Toda la vida Toda la vida ¿Qué te fuiste a pedir ahí? La llave dijiste Pero ¿Cómo empezó la discusión ahí? ¿Qué pasó? No Primero mis perros se escaparon Y viste que yo vivo a tres cuadras Digo a tres casas nomás de ahí Entonces nos fuimos a buscarle Y yo dije Voy a agarrar la llave Tengo que llevar a la veterinaria ¿Verdad? Es el perrito que se ve ahí Sí Y entonces le dije Voy a usar Le dije Y voy a llevar ya ahora Porque vos ve ahí Que él me está diciendo algo Que me está retando No Nada Nosotros tranquilamente Sí Tu hija incluso agarra algo de acá Por lo que había visto No sé qué agarró de ahí No, no sé No me acuerdo Ok Y después ¿Qué pasa? Contanos, Elba Relatarnos lo que observamos nosotros Y que él Dice que fue el momento De la agresión tuya Porque él presenta esto Como una evidencia Y yo le dije Voy a usar la camioneta Y le dije Y no me dijo Porque voy a llevar a mercadería Vos tomás la llave Y cuando se ve Dice que esto Sí Ok ¿Y ahí qué pasa, Elba? Y ahí él se fue Como para pegarme Viste que yo ya me defiendo Porque él siempre Cualquier cosa me pega ¿Verdad? Y yo Viste la forma en que Él se fue detrás de mí ¿Verdad? Con los brazos abiertos Así como para Como para pegarme Y fue ahí que yo tiré La almohada en el suelo Nomás ¿De la nada te quiso pegar? Y sí, siempre es así ¿Delante de todos? Delante de todos Y él siempre me presenta A mí Yo soy su esposa legal Y él siempre Vos sabés que me presentaba Que yo era su servija Delante de la gente Delante de la gente O sea que según vos Acá vos te estabas Tratando de defender más bien Sí, sí Bueno, hay otro ¿Tiene un hijo en conjunto ¿Ustedes? Ella, ¿verdad? A dos Tengo uno de nueve años Ah, ¿ella no es? Ella también Ella también Ella y uno de nueve años Ok Ahora hay otro video Que también exponíamos Marini Donde él grabó Desde su vehículo Mostrando que ella Supuestamente Se fue y le apretó Que supuestamente Rayó su camioneta Y en un momento Ya se detiene Frente al vehículo De él Y le toma fotografías ¿Qué pasó ahí? Ese ya estaba La El juez Ya sacó la orden De que él ya no podía salir Ya estaba con arresto Ya estaba con arresto Porque él tenía permiso Para trabajar Supuestamente Porque él es el dueño Del negocio No tiene por qué salir A comprar nada Si él es el administrador ¿Verdad? Le llegan Las mercaderías Yo sé Porque yo trabajé Yo hice de todo Yo era la contadora Administradora Limpiadora Cocinera Todo era yo ahí Claro Porque era el negocio familiar Sí ¿Y después qué pasó ahí? Cuando se te vea Vos acercarte Y yo estaba esperando ¿Cómo te dice? Una clienta Que me tenía que pagar Y yo vendí Un juego De mesas ¿Verdad? Ustedes siguen Trabajando juntos Pero no No, no, no Yo vendí De mi hijo Que ya no usaba más Que eran esos juegos De juegos infantiles Le vamos a decir ¿Verdad? Me cita con tres sillitas Me dijo Andá a espérame Allá en la esquina Me dijo ¿Verdad? Y yo estaba esperando Ahí Se ve bien Que yo estaba estacionada Ahí ¿Verdad? Este es un video Antes de eso Se ve que yo estaba estacionada Y después yo he visto Que él se acerca Jamás me imaginé Que él Iba a estar por ahí Porque él ya tenía La El arresto La orden ya del juez Del 31 de julio ¿Verdad? ¿Y qué quisiste? Que ya estaba Revocado su Que él no podía salir más Ah ok ¿Y qué quisiste hacer ahí? Y yo quería saber Quién me estaba filmando Y si era él Porque él sale con El vidrio cerrado Porque yo pude ver ¿Verdad? El teléfono Por el vidrio ¿Vos no reconociste Su vehículo? Yo reconocí Pero pude ver El teléfono Que alguien me estaba filmando O sea Por lo que querías comprobar Si era Víctor Si era Víctor Exactamente Porque él no podía salir Él no podía salir Y después se te ve Ahí está Esta es la parte ¿Verdad? Sí Donde Este es tu vehículo ¿Verdad? Sí Ok Te detenés Y te bajás vos Y le tomás una foto Sí Para ir a denunciarle Que él está Violando el arresto Violando el arresto Que acá está La medida De incumplimiento Puedes ver Ah Y esta es la denuncia Que te fuiste a hacer Después de ahí Sí Ok Esto dice 24 de agosto Del año 2023 ¿Puede ser? Sí Sí A las 9.50 horas Sí Ok Hace poco nomás Sí Hace poco nomás Bueno Ahí está Esa es la explicación Que vos das entonces A este video Que él Y él dice Él dice ahí Me arrozó Me arrozó Me chocó ¿Verdad? Pero no hay nada En la comisaría De que Ningún rasguño Nada Porque si no te iba a mostrar Las fotos ¿Verdad? No te mostró la foto ¿Habló de que Supuestamente Se le arrozó Habló nomás Pero no mostró No mostró fotos Lo dice en el próximo video Que él grabó Que él se iba a la comisaría Para hacer la denuncia Pero finalmente Él nos muestra este video Como un supuesto hostigamiento Por parte de ella Que ella le estaba siguiendo Y en fin ¿Verdad? Eso es lo que él expuso Ahora contanos Elba Vos le denunciaste a él Ya no están en la relación ¿Qué pasó? Y porque eran constantes Ya las agresiones Físicas Físicas ¿Verdad? En frente de mi hijo Él Dejó de hablar dos meses Él no quería Me llamó a la profesora Me decía que él Estaba acostado Todo el tiempo Que él se acostaba En el piso Pero que algo le pasaba Y ¿Vos te mudaste De donde vivían juntos? No, no, no Nosotros hace 10 años Que estamos Estamos en la casa Vivimos Yo vivía en el negocio Vivíamos ahí con ella ¿Verdad? Y ahora te viven en la casa Y él vive en el negocio Sí Ok Ahí tienen también como una casa Dormitorios Sí Bueno Y ahí le está cumpliendo su arresto Ahí Bueno Vamos a Por una cuestión de tiempo ¿Verdad? Presentar algunos videos Que nos arrimaste Y este video 24 Que tenemos ahí en la rutina Dice Pelea y golpe Por ensuciar la pared Supuestamente te agredió ¿Eso es lo que vos manifestas? Sí Sí En la conversación Luego se escucha ¿Verdad? Subtitulamos para que se pueda entender Y compartimos a continuación ¿Viste que? Yo te voy a explicar Te das un ratito Bueno ¿Qué pasó? Papá Bueno 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 Se terminó ya Se cayó Porque él es paz mi mamá mi mamá mi mamá de nuevo está porque estoy limpiando yo acá mi mamá vamos a ver que se cayó no me voy mi mamá mi mamá mi mamá igual no se terminó ya jaja Andan a bañarte! Yo quiero que te bañes para los... ¿Por qué bugate? No, se cayó! ¿Y por qué vos sos desobediente? Andan a bañarte, si yo te dijo tendré que ir a bañarte! Espera! Espera! Pero, mírte me quejaba! 10 años y todas ahí, un hijo de **** maldito! ¿Por qué me venía a atacar? ¿Por qué venía a atacarme y a curarme? ¿Por qué venía a curarme? No, soy un maldito. En este caso, por lo que se entiende en el video, que por cierto es una de las evidencias que vos tenés y que presentás también dentro de tu denuncia, se puede escuchar que tu hijo ve la agresión. Ve la agresión, pero él estaba en la sala, ¿verdad? Y está el blindex y está la cocina del otro lado. Pero él pudo ver... Por el espejo, dice. Por el espejo, por el vidrio. ¿Sabes por qué? Porque cuando se derramó el chocolate, el helado de chocolate derretido por mí, yo me fui a cambiarme. Y cuando vine, mi hijo estaba llorando porque su papá le pegó, le culpó, ¿verdad? Porque se había manchado la pared, ¿verdad? Esa fue la detonante. Sí, y la pared es lavable, ¿verdad? Y es algo... Es algo que ocurre nomás. Es algo que ocurre, ¿verdad? Y te rompió ahí la quejada. ¿Viste después a hacer el anuncio ahí desde ese momento? No, no, no me fui a hacer la denuncia. ¿Es que empuja y te tira al suelo así? No, él con un puñetazo me... Por eso yo no respiraba, no reaccionaba, porque me golpeé la cabeza, pues. ¿Y quién graba todo eso? Yo, viste que yo sé... Él me quería hacer ver siempre como loca, ¿verdad? Me decía las cosas y me decía, yo no te dije eso. Y yo no te dije eso, me decía. Y yo dije, tengo que saber si realmente él me dice o no me dice, ¿verdad? Entonces cualquier cosa yo empezaba a grabar ya, ¿verdad? Ponía nomás yo así para que él no viera, ¿verdad? Por eso no se ve las imágenes, ¿verdad? Y entonces, por eso yo le empecé a grabar. Tengo muchísimas grabaciones donde yo le hablo tranquilamente y él me empieza a gritar y le digo, ¿por qué gritas? Le digo, para que todo el mundo escuche. Ahora, estas imágenes que estamos mostrando son rastros de agresiones que él te perpetró. Elba, acá estamos viendo fotografías. Distintos tipos de lesiones y heridas en el rostro. Vemos que una tiene... Ahí está, a la altura de acá del mentón. ¿Vos tenés el diagnóstico de todo esto? Sí, acá está el diagnóstico. Él dice que ese fue... En parte de la entrevista recuerdo que él mencionó que vos sos maquilladora y que podés hacer maquillaje artístico. No, jamás yo hice maquillaje artístico. En mi página podés ver, yo no estudié. No, y aparte eso, independientemente de lo que él dijo, yo me imagino que cuando hay una denuncia de agresión, vos tenés que ir a hacerte un diagnóstico, ¿verdad, Marini? Claro. Así que ahí le hice la denuncia, sí. ¿Y tenés el diagnóstico? Tengo el diagnóstico. ¿Dónde hiciste eso? ¿En algún lugar? En el hospital de Villeta. Ok. Me fui ahí. Ok. Ahí me llevaron. ¿Y cuántas denuncias tenés de agresiones físicas? Y la verdad que yo siempre... ¿Sabés qué es lo que pasa con él? Este es el diagnóstico, Marini. Fíjate. Sí, ahí está. El doctor va a figurar ahí. Sí, el sello. Mira, el hospital distrital de Villeta. Fíjense. Y acá estamos viendo el doctor Carlos. Carlos Villalba, Médicos Irfanos. Es el nivel del cuello, dice, ¿verdad? Sí, del cuello. Si por ahí vos podés... Letra de médico. Letra de doctor. Es un poco complicado. Pero la fecha podemos ver, está en la parte de arriba, creo, Ana. Vamos a poner otra vez. Sí. Ahí está. El 3 de marzo del 2022, ¿puede ser? Sí, fue cuando yo le pedí el... Ya le pedí ya el divorcio. El divorcio. Y me fui a hacerle la denuncia acá. Y tenemos una serie de fotografías, Ana, por ahí. Una parte donde vi que te sangraba la nariz, también. Todo eso, ¿él te ocasionó? Claro que sí. Yo aguanté mucho, ¿verdad? Porque nunca le quise exponer a mis hijos, ¿verdad? Nunca me callaba yo porque mi suegra antes me decía, no vaya a decir nada, nomás, callate nomás, ¿verdad? Y voy a decir que esa imagen, por ejemplo, es un maquillaje. No, no puede ser. Y me sorprende la tranquilidad con la que él habla, ¿verdad? Ahora, hay otro video también, por una cuestión de tiempo nada más, donde hace un comentario al niño sobre vos. Vamos a tirar a continuación, también está subtitulado, vemos. Sí, donde quiere cambiarme. ¿Dónde se cayó? En la calle. ¿En la calle se cayó? Sí. Voy a preguntar cada momento por tu mamá. Sí. ¿Vamos a traer otra mamá? No. ¿Por qué? Porque no, solo me hice uno. ¿Y tu mamá? ¿Cómo ha sido fea? Sí. ¿Vamos a traer otra más linda? Sí. Bueno, parte del video. Fea, la que viene acá, dice, en el último, ¿no escuchaste? Sí, el nene dijo. ¿Por quién decía? Sí, y por mi niñera. O sea... El de la infiel con la niñera, eso es lo que vamos a deducir. Bueno. Qué fiel también que le hablaste al chico, ¿verdad? No, es un tipo de maltrato psicológico. Sí. Lo que estamos viendo en el video, ¿verdad? Porque el niño no entiende, jamás le va a decir, sí, le voy a cambiar a mamá. Porque para un niño, su mamá es todo. ¿Qué vos podés decirnos sobre todo esto? ¿Sobre lo que dijo tu papá? ¿No tiene micrófono? Bueno. Yo, por ejemplo, te voy a decir, mira, que yo aguanté muchísimo tiempo, ¿verdad? Por la familia, por mis hijos, no quería exponerle. Y mira lo que él hizo. ¿Por qué? Porque él ya estaba imputado, no le quedaba de otra que querer ensuciarme. Porque él no tiene el apoyo de nadie, ¿verdad? Porque la gente le conoce a él como es. Que él es malo, argel. ¿Esta cicatriz que tenés acá tiene que ver con eso? Sí, él me hizo. ¿Con qué? Con su cinto. Con la hebilla de su cinto. ¿Qué medidas tiene hoy en concreto? Y ahora, él le repuso, cuando le iban a indagar a él, cuando le iban a tomar su declaración, él le repuso a mi fiscal, al fiscal, ¿verdad? Bueno, él va. Para que se alargue. Y él dice que es un buen padre, te quiero decir, mamá. Pero él no le pasa la mensualidad. Ella no se va a mala facultad porque él no le paga. Él no nos pasa ni un peso. No es que yo quiero dinero, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo quiero que él pague por las cosas que nos hizo. Porque nosotros quedamos con... Vos sabés que yo tuve como un año sin poder salir afuera. Porque yo tenía vergüenza. Bueno, él va, no tenemos más tiempo. Lastimosamente tenemos que irnos porque viene otro programa también. Pero te agradecemos que hayas venido, que te hayas animado, porque no es fácil exponerse de esta manera. Yo nunca, nunca dije que iba. Por eso me callé tanto tiempo, ¿verdad? Y asesorada y necesitas compañía. Claro que sí. Sí, sí, yo estoy, acá tengo yo, mira, me voy en Ciudad Mujer. Gracias, Elba, tenemos que irnos. Por eso nomás, pero te vamos a hacer una entrevista después otra vez para que puedas hablarnos mejor de lo ocurrido. Nos tenemos que ir, Marín. Gracias por colaborar hoy con CUAPE. Voy a estar de vuelta cuando nos des, Diana. Genial, nos vamos. Chao, chao.